Me armas un atraco, porque eres un paco Cada vez que yo rapeo a ti te opaco Porque yo tengo la luz y yo soy elegante Y no tengo flu, disparo una machine Tú como si fuese Metal Slug ¿Cuál es el look? ¿Cuál hablas tú? Este loco aquí no tiene nada del Metal Slug Este loco no puede aquí ser mejor Dice que Metal Slug, pero aquí tú no eres el boss No soy el mejor, ¿será que tú te pides? Porque ahorita siento que tú no creo que atines Por eso yo creo que los videos no comparen a Minecraft con Game of Empires Te hablas, te hablas vos Dice que es Mario, ama huevo, pero no puedes con el Donkey Kong Porque este loco creo que aquí rebota Con mi chipote chillón no te mato, culpa la padalona Chipote chillón, maricón, eso no es un videojuego Por eso es que ahorita yo te piso tu ego Eso es una serie de televisión Pero mejor que le dejes entrar a tu juego Porque te estoy ganando yo Estar, yo no lo dije por eso Este loco aquí no tiene nada Lo vuelo con eso, lo vuelo con seso Lo dije por el juego de Mario Donkey Kong y esto ¡Libres! 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 ¡Libres!